Hola amigos de Mundo Tuerca, bienvenidos aquí a Hyundai Miraflores. Tenemos el honor de presentarles la nueva Hyundai Palisade, que es la camioneta SUV más grande de Hyundai, que incluye tanto cambios a nivel exterior, como a nivel de equipamiento y a nivel de seguridad. A nivel exterior, podemos ver que destaca esta parrilla nueva, esta parrilla negra, de color satinado, que le da un aire muy, muy deportivo. Todas las versiones de la nueva Palisade igualmente vienen con luces LED, tanto las diurnas como los faros principales, igualmente los faros laterales. El interior destaca los ocho asientos para ocho personas adultas, cosa que realmente es impresionante. Esta camioneta viene con 5 metros de largo, 2 metros de ancho, realmente una camioneta para familias numerosas que buscan espacio, tecnología, seguridad. También contribuye y aporta mucho a nivel de seguridad en situaciones de frenado, en situación de curvas, cuando uno está con toda la familia y con mucho peso. Por eso, el sistema de tracción integral realmente es una ayuda activa a la seguridad de los ocupantes. Y hablando de seguridad, también viene con esta nueva versión, 7 airbags, aparte el airbag de piloto, copiloto. Los airbags de cortina vienen con un airbag de rodilla para el piloto. Tiene todas las novedades que Hyundai aporta a sus nuevos modelos. Área de condicionado dual, una serie de equipamientos realmente destacables. Por ejemplo, tiene 6 tomas para conectar, pero con tipo C. Ya no es el típico USB, sino los 6 conectores tipo C y también un conector USB adicional. Y los invito de repente a conocer por adentro la nueva Palisic y enseñarles todas las novedades que trae este nuevo modelo en la parte interior. Y ahora estamos en el interior de la nueva Palisic para contarles un poco lo que trae esta nueva versión de Hyundai. Todas las versiones, incluyendo esta de acá, que es la versión Style, que repito, es la versión de entrada, viene con asientos de cuero. La versión Limited, que traeremos a partir de enero, trae unos cueros preciosos, realmente unos cueros Napa. Vienen los asientos con calefacción, como podemos ver acá. Y la versión Limited, que vendrá en enero, con asientos también ventilados, con aire acondicionado. Eso es muy importante. Lo destacable acá es, por supuesto, la pantalla multifunción. Una pantalla multifunción, que tiene las funciones de radio, navegación, de todos los controles del auto. Es una pantalla de 12.3 pulgadas. Al igual que la pantalla principal para el conductor, que también es una pantalla digital, LCD de 12.3 pulgadas. Tenemos la caja automática, que es con un control de botoneras, como verán, son ocho cambios automáticos, Shift by Wire. Tenemos el sistema del Auto Hold. Y este sistema del Hyundai H-Track, que viene con los cuatro modos de manejo que les mencioné. El modo de manejo Confort, el modelo económico, el modo Sport, que exige al máximo los 276 caballos del motor V6. Y la función Smart, que es un sistema autoadaptativo a los hábitos de manejo del conductor. Y por el lado de la tracción, tenemos tres programas de tracción integral. El programa de nieve, el programa de barro y el programa de arena. Con lo cual, es un elemento de seguridad, como les dije, y que permite, además, de poder utilizar el auto, pues, en diferentes terrenos, playas, carreteras de barro, etc. Viene con una cámara 360 igualmente, con sensor de estacionamiento, ayuda para control en descenso, encuestas muy pronunciadas. Realmente, un equipamiento de primer nivel que vemos en muchas marcas japonesas o, inclusive, europeas. Y los invitamos, efectivamente, amigos de Mundo Tuerca, a conocer ya esta nueva Palisade Facelift modelo 2023. La podrán conocer en todas las redes sociales, en la página web y, por supuesto, en vivo y en directo en toda la red de Hyundai a nivel nacional, donde podrán probarla y, por supuesto, comprarla. ¡Gracias!